Buenas tardes, amados hermanos. Dios le bendiga. Hoy tenemos un estudio especial. Estaremos hablando de los de tres grandes líderes espirituales del siglo dieciocho. Y además hablaremos de los tres tipos de relaciones del hombre que tienen que ver con Dios, consigo mismo y con su prójimo. Me encuentro aquí tomando un cafecito con la hermana Andrea. ¿Cómo está hermana Andrea? Hola, muy bien. Pastor, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Aquí estamos. Aquí estamos ansiosos de empezar y gozosos porque Jesucristo está con nosotros y le amamos de todo corazón. Y le damos las gracias que él nos permite compartir estos momentos para hablar de su gloria y de su glorioso nombre. Y hablar de hombres que líderes espirituales que han hecho la diferencia como Hobson Taylor. Hobson Taylor del año 1832 al 1905. ¿Qué le parece para Andrea hablar acerca de estos líderes como George Mueller? Otro de 1805 a 1898. Otro de los grandiosos. Y ahora vamos a descubrir un poquito acerca de ellos. Y vamos a hablar también del príncipe de los predicadores que todos lo conocemos como Charles Spurgeon. ¿Amén? Gloria a Dios. De 1834 a 1892. Díganme usted de algún cristiano maduro que nunca haya escuchado de estos tres predicadores. Especialmente de Charles Spurgeon. Tantas predicas que nos dejó y tantas cosas buenas que nos dejó este hermano y llamado el príncipe. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar a descubrir estos tesoros que Dios a través del tiempo permitió que estos grandes hombres dejaran una herencia para nosotros, para sus hermanos. Nosotros que ahora conocemos a Cristo y ahora venimos a conocer más hacia el que el cristianismo. El cristianismo primitivo de la iglesia primitiva que está todo en la Biblia, en el libro de Hechos y hasta 1800. Y lo que estamos ahora, los hermanos que también están predicando la palabra, especialmente en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Estamos en el año 2020 y ahora estamos con la crisis del coronavirus y mucha gente se está convirtiendo. Mucha gente se ha dado de cuenta que el camino es Jesucristo y que Él es nuestro único Señor y Salvador y que Él es el único que nos puede sacar de cualquier pandemia, de cualquier cosa. Y por eso le amamos y le motivamos a que conozca más del Señor, que es lo único que queda en esta vida. Cuando nos vayamos, nos tenemos que ir con alguien y la única manera, el único camino, la verdad de la vida es Jesucristo. Él nos da vida en abundancia y le amamos con todo corazón. Y en este momento le glorificamos su nombre porque eso es lo que hacemos. Estamos aquí para hablar de Él, de su grandeza, de sus milagros, de todas las cosas que Él hace para salvar a la humanidad. Y cuando la humanidad está en peligro, hermano Andrea, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que olvidarnos de todas las cosas materiales, de todas las cosas que no tienen ningún valor, porque nada nos vamos a llevar a esta vida. Bueno, empecemos con Hudson Taylor, de 1832 a 1905. En 1865, Hudson Taylor fundó la misión del interior de la China, en aquel entonces un cerrado imperio, donde no podía penetrar, no podía penetrar nada de Dios, el enemigo estaba mandando ahí, ¿verdad? Y vivió sin un apoyo material, solamente confiando en el Señor. Gloria a Dios, quien lo había llamado a esta misión, obediente a la misión, él fue. Y Hudson siempre pensó que si era algo del Señor, el Señor supliría todas sus necesidades. ¿Amén? Esto es algo para pensarlo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros tenemos ministerios y como que los ministerios no quieren avanzar, pero Dios es muy sabio y Él sabe a quién ayuda y cómo lo va a ayudar. O sea, nosotros tenemos que tener paciencia. Bueno, durante 50 años, Dios demostró su fidelidad y le concedió el deseo de alcanzar a casi toda la China. Imagínense, con el Evangelio. Durante 50 años, este hombre se dedicó a predicar el Evangelio en China. Taylor soportó muchos sufrimientos, incluyendo la pérdida de sus cuatro hijos y de su primera señora. Hudson Taylor nos comparte los secretos espirituales de su vida y su obra y nos asegura que hoy el poder de Dios está disponible para todos los que queramos creer. Hermanos, mucha gente se impacienta, empieza en un ministerio y si no ven que nadie le pone atención en un año, se desesperan y abandonan. Hay que perseverar, persistente. ¿Amén? Bueno, a mí me ha pasado. Yo hace casi 10 años, empezamos los grupos. Yo no recuerdo quién fue la primera persona que entró en uno de los grupos, pero hemos perseverado, hemos perseverado y perseverado. Nos han hecho de todo, nos han eliminado grupos, nos han insultado, los mismos cristianos. Pero después de 10 años, lo que hay son 5.000 grupos aproximadamente. Y además de 5.000 grupos, hay grupos que ya tienen 10.000 miembros, 12.000. Hay uno que está creciendo, 2.000 personas, nuevos miembros diarios. Ya va por 370.000 personas. ¿De dónde salieron todas estas personas? Solo Dios sabe. Él los mandó. Dios los mandó, ¿verdad? Anoche, precisamente, una persona me escribió, me pidió ayuda, me dice, ore por mí porque quiero quitarme la vida. No puedo dormir, ya tengo dos meses pensando en cosas malas y no hay yo qué hacer. Otras personas han querido abandonar alguna adicción o drogas o cosas. Y nosotros siempre estamos ahí para ayudarles, sin ningún interés. Porque a nosotros nadie, que yo sepa, nos ha ayudado a decir, mire, hermanos, los voy a ayudar aquí porque sabemos que ustedes toman mucho tiempo haciendo estos grupos. Nunca nadie se ha ofrecido y nunca le hemos pedido nada a nadie. Pero bueno, gloria a Dios, porque esto lo soporta Dios, este ministerio, el ministerio de las redes sociales, podemos llamarlo. Ahora tenemos la iglesia en casa y gloria a Dios, ¿verdad? Que ya hemos hecho nuestros primeros estudios a través del internet. Y muchas personas no creyeron en este ministerio, pero el Señor lo va llevando poco a poco. Gloria al Señor. Ahora, hablemos de George Muller. ¿Qué le parece, hermano Andrea? George Muller nació en 1805 y murió en 1898. Un gigante de la fe, conocido por los numerosos orfelinatos que construyó y mantuvo en Bristol, Inglaterra. Se hizo cargo de 10,024 huérfanos y estableció 117 escuelas en donde más de 120.000 niños recibieron una educación cristiana. Contribuyó generosamente con otras misiones, aunque desde el comienzo se rehusó a recibir un salario y a pedir ayuda financiera para él o sus proyectos. Müller comparte el secreto transformador de acercarse con confianza al trono de Dios para allí recibir provisión para todas las necesidades. Que quiere decir que cuando es un proyecto de Dios, todo está ahí. Que te va a dar el Dios. Dios es el que nos va a dar, ¿verdad? A veces creemos más en el hombre que en las cosas materiales, pero Dios provee todo. Fíjense, 10,024 huérfanos y establecer 117 escuelas donde más de 120.000 niños recibieron una educación cristiana. Es una tremenda obra. Por Dios, muy poco lo logramos hacer en esta vida. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Entonces, él contribuyó generosamente con otras misiones. Aún así, rehusando a recibir un salario. O sea, un hombre de Dios entiende que todo lo que hay, todo lo que tiene, le pertenece al Señor. ¿Amén? Que así sea. Porque mientras uno piense que esto es mío, ahí se enrobo. Ya para ningún lado va. O sea, todo es del Señor y nada nos vamos a llevar. Y gracias, Señor, por permitirnos administrar parte de tus cosas que son, todos te pertenecen a ti. Todas fueron creadas para ti, Señor. Y hechas por ti y creadas para ti, para tu gloria. Entonces, los hijos de Dios debemos aprender a administrar las cosas de Dios. No pensar que son nuestras. ¿Verdad? Bueno, hablemos ahora del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. 1834 a 1892. Es conocido como el príncipe de los predicadores. A la edad de 21 años, era el predicador más popular en Inglaterra. Imagínense, a los 21 años. A veces hay personas que no le quieren escuchar a los jóvenes. Sí. Pero muchos jóvenes saben más que los mayores. Increíble, ¿verdad? Pero cuando Dios toca a alguien. Que Dios le da la inteligencia. Amén. Gloria al Señor. Así es. Entonces, de joven, era usual verle predicar de 10 a 12 veces al día. Gloria a Dios. No nos predicaban el que predicaban el domingo y, oh, ya es demasiado. No, no. Nosotros predicamos todos los días. 24, 7, como dicen. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Y no predicamos más porque no hay más días. Gloria al Señor. ¿Verdad? No me canso de predicar. A lo mejor mis predicas no salen tan buenas. Pero algún día algo tiene que pasar. Gloria a Dios. Ok. Entonces, la práctica viene y la experiencia y todo es con hablar. Con soltar la lengua. Ahora, tenemos que soltar. Dale la gloria al Señor en todo tiempo. Y las cosas van a pasar. Algo tiene que pasar. La palabra nunca regresa vacía. Bueno, ¿sabes? De 10 a 12 veces al día es, no sé de cuánto, una hora de predicas o menos. Son 12 horas. 12 horas de predicas, sí. Bueno. Entonces, a pesar de que su don de oratoria, su confianza siempre estaba en el Espíritu Santo de Dios y no en el mismo. Andar en el Espíritu es importante. Porque andar en el Espíritu es andar en la verdad. Y la gloria es para Dios. Entonces, si yo estoy hablando siempre de la verdad y en el Espíritu, y el Espíritu es el que habla, yo no me puedo equivocar. Entonces, un gran creyente y maestro de la oración y de la predicación, dirigida por el Espíritu Santo, con su pluma magistral describe la majestuosidad del trono de la gracia y de la oración adoradora. Además de sus deberes pastorales y sus centenares de escritos, fundó escuelas, dominicales, iglesias y orfilinatos. O sea, que él estaba dedicado a la obra del Señor. Es fácil decir. Cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor, que le pertenecemos y que estamos dispuestos a ir hasta el final, obrando, haciendo lo que el Señor nos diga. Y a eso le cuesta a muchas personas. Porque muchas personas quieren vivir esta vida, pero también quieren tener a Dios. Entonces, ahí es donde uno tiene que decidirse. O es el mundo, o las cosas de este mundo, o sean los tesoros allá arriba en el cielo. Y todos tenemos que hacer una decisión algún día. Y bueno, hay que seguir adelante, ¿verdad? Confiando en el Señor, con humildad, con temor, con su justicia, caminar sin pecado, en obediencia, enfrentando la recompensa y las pruebas, las bendiciones. Y al final de todo, saber que nos vamos con el Señor. La muerte. Entonces, el hombre tiene una relación que tiene que ver con el Señor. Además, el hombre tiene que saber quién es. Tiene que saber su identidad. Si es un hijo de Dios, conocer su sabiduría, su insensatez. Saber si está convertido o no. Tener dominio propio. Ser bondadoso. ¿Dónde está la riqueza de un hombre? Todas estas cosas debemos nosotros hacernos un examinarnos. Nosotros mismos. El orgullo. Soy orgulloso. El enojo. Me enojo fácilmente. Soy perezoso para la obra de Dios o estoy dispuesto a trabajar. Y también tenemos que ver acerca de la relación de nosotros los hombres con otros. Hombres o mujeres o vamos a llamarlo el prójimo. El prójimo. ¿Cómo está mi amor con el prójimo? ¿Quiénes son mis amistades? ¿Los enemigos? ¿Quiénes son mis enemigos? ¿La veracidad? ¿El chisme? ¿Cómo soy como padre? ¿Cómo madre? ¿Las mujeres? ¿Cómo hijos? ¿Cómo somos? ¿Cómo educaremos a nuestros hijos? ¿Y cómo disciplinar a nuestros hijos? Bueno, entonces vamos hoy a trabajar con el libro de proverbios. Y regresamos en unos segundos mientras buscamos el libro de proverbios. Y hablaremos de la relación del hombre con Dios. ¿Amén? ¿Qué le parece, hermana? ¿Estamos bien? ¿Estamos en los buenos caminos? Gloria a Dios. Danos unos segunditos y volvemos. Y busquemos el libro de proverbios. ¡Gracias! Bueno, ya hemos hablado acerca del libro de proverbios. Consta de una serie de colecciones que en forma de máximas. Tiene refranes, dichos y poemas. Y transmiten la antigua herencia de la sabiduría de Israel. ¿Amén? El libro de proverbios llamado Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este libro es célebre por su sabiduría, la sabiduría de Salomón. Y él es autor de tres mil proverbios y mil cinco cantares. Si alguien lo quiere investigar, eso está en Primera de Reyes 4.29 al 34. Pero no vamos a entrar ahí ahora. Ahora vamos a ir al libro de proverbios. Y vamos a hablar de su confianza. La confianza, la primera parte, consiste de diez temas. ¿Qué tiene que ver con la relación del hombre con Dios? La primera es su confianza. Y si la hermana Andrea puede buscar proverbios 22.19. Proverbios 22.19. Y cuando lo tenga, diga, amén. 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 Bueno, ya tenemos proverbios. Entonces, hablemos de la confianza del hombre con Dios. Dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti mismo. Ok. Dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Bien. Ok. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. O sea, Dios nos dice todo lo que debemos estar dispuestos a escuchar y creer y seguirlo. Y él nos lleva al manual de vida y nos explica cómo debe ser todo. Pero debemos estar dispuestos a buscar la verdad, a creerle, a amarle, a ser un hijo obediente. Bueno, acerca de su humildad, vamos a Proverbios 3.34. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Así es. Así es. La humildad es importante ante Dios. El hombre que conoce a Dios tiene una relación de humildad con Dios. Seguimos con el número 3, su temor de Dios, que está en Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es. Cuando uno es insensato, no le importa lo que diga Dios. Y despreciamos la sabiduría y la enseñanza. Pero cuando tenemos temor de Jehová, toda la palabra que escuchamos, queremos escucharla y queremos entenderla. No despreciamos nada que venga de la palabra de Dios. Amamos la enseñanza de Dios. Amén. Hablamos ahora de la relación del hombre con Dios en su justicia. Proverbios 10.25 Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo permanece para siempre. Ok. El justo. Mala justicia. 10.25 Como pasa el torbellino, así el malo lo permanece. Mas el justo permanece para siempre. El justo permanece para siempre. Para siempre. Gloria a Dios. Es acerca del pecado. Es acerca del pecado. Es acerca del pecado. Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si, así es, amado hermano, siempre confesemos nuestros pecados y nos apartémonos y alcanzaremos misericordia del Señor. Acerca de la obediencia 6.23. Proverbios 6.23 Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amén. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Veis que es importante la enseñanza? Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. O sea que, hermano, siempre vamos a equivocarnos. Siempre algo vamos a hacer que no te acorde con Dios. Y cuando tenemos estas reprensiones, es por el bien de nosotros. Es para ser instruidos y abrazarla, abrazarla en obediencia. Bueno, enfrentando la recompensa. Proverbios 12.28 En el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Así es. O sea, para aprender a vivir, hay que andar en la justicia. En el camino de la justicia. Ahí está la vida. Y ahí no hay muerte. Hay un camino. Un camino que está trazado por el Señor. Para todos los hijos de Él. Si nosotros seguimos en ese camino y nos esmeramos en buscar ese camino. Buscar la verdad. No nos podemos equivocar. Estaremos en obediencia. No pecaremos. Hay muchas cosas que es pura bendición. Pura beneficio para nosotros. Lo que tenemos que aprender es a pensar, a hacer las cosas. Y a caminar a la manera de Dios. Y olvidarnos de la manera nuestra. Porque la manera nuestra siempre nos va a meter en problemas. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces seguimos con Él enfrentando las pruebas. Proverbios 17, 3. El crisol para la planta y la hornaza para el oro. Pero que va a prueba en los corazones. O sea que Él, nosotros caminamos y Él va probando. Dice, bueno, ya este hijo se me enderezo un poquito. Y necesito un poquito más de pao pao para que se enderece. Porque Él nos ama. Él lo que quiere es bendecirnos. Él lo que quiere es que caminemos bien. Él conoce nuestros corazones. Y somos ovejitas que a veces nos descarriamos. Pero gloria a Dios que Él tiene misericordia con nosotros. Bueno, ahora hablemos de enfrentar las bendiciones. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. O sea, cuando uno está, ahí es donde viene el gozo, hermana. Cuando uno está caminando con Dios, que uno sabe que lo que más importa en esta vida es el camino con Dios. Siempre andamos, no andamos tristes. No podemos, un corazón no puede andar triste, ¿verdad? Uno que ama al Señor no puede andar triste. Y bueno, finalmente el número 10, enfrentando la muerte. Proverbios 15, 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Bueno, finalmente estaremos al frente del Señor dándole cuenta de lo que hicimos en esta vida. Cada uno de nosotros. Nuestros corazones están abiertos. Dios conoce todo nuestro pensamiento, todo lo que hay en nuestros corazones. Y solo podemos esperar cosas buenas de Dios. No podemos estar tristes. El Señor nos ama con todo su corazón y quiere lo mejor para sus hijos. Bueno, esta es la primera parte. Esperemos que le haya gustado, amados hermanos. Y seguiremos con la segunda parte, que tiene que ver con la relación del hombre consigo mismo. Y esa la podemos hacer posiblemente con la relación del hombre con otros también. O sea que tenemos 10, 20 temas más que tienen que ver con la identidad, la sabiduría, la insensatez, la conversión, el dominio propio, la bondad, la riqueza, el orgullo, el enojo de nosotros mismos los hombres y nuestra pereza. Muchas veces somos perezosos y la relación del hombre con otros, con el prójimo, como el amor, las amistades, los enemigos, el chisme, cómo comportarnos como padres y madres, como hijos y cómo educar y disciplinar los hijos. Bueno, seguiremos en una próxima. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con la segunda parte. Esta parte consiste en la relación del hombre consigo mismo. Y vamos a hablar de su identidad. Proverbios 20, 11, hermano Andrea. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. O sea, por todo lo que nosotros hacemos, los hechos es lo que determina nuestra conducta. El fruto, el fruto de lo que uno hace es la conducta de uno, como uno actúa, ¿verdad? Bueno, esa es la relación de su identidad. El segundo punto es la sabiduría. Proverbio 1, 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Tenemos que hacernos sabios, querer aprender, querer ser aconsejados, querer ser entendidos y buscar la verdad. Y cambiar nuestra manera de pensar y adelantar. Eso es lo que hace a un joven, sabio, a un adulto, a cualquiera, al niño, querer saber la verdad. O sea, no querer ser engañado. Es una virtud grande y su sabiduría aumentará. Pero sabiduría de la buena, de la que viene de arriba. Acerca de la relación del hombre consigo mismo, el número 3 sería su insensatez. Podemos leer Proverbios 26, del 10 al 11. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Oh, my God. Yo sé que muchas veces somos necios en muchas cosas. Pero tenemos que estar conscientes de que no debemos estar repitiendo los mismos errores. Si nos equivocamos, bueno, pidamos perdón y sigamos adelante, ¿verdad? Aprendamos de ese error y de las lecciones de la vida. Ahora, seguimos con la conversación del hombre consigo mismo en Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Ajá. Tenemos que cuidar lo que decimos. La lengua puede asesinar a cualquiera. Sí, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, tenemos que saber que toda palabra que sale, toda conversación que no sea de buen gusto, tiene consecuencias, tiene que tener, ¿verdad? Porque nuestra lengua está hecha para bendecir, no para maldecir. Tenemos que cuidar y tener dominio propio de la lengua para hacer las cosas como se deben. El dominio, ah, mira, hablamos ahora del dominio propio, el número 5, en Proverbios 6, de 9 al 11. Proverbios 6, de 9 al 11. Vamos a buscarlo aquí. Proverbios 6. Bueno, aquí se los leo. Proverbios 6, de 9 al 11, dice, Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormitar, otro poco, y otro poco, descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. O sea, Dios no nos motiva a nosotros a ser perezosos. O sea, nos da 24 horas a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros decide qué hacer con su tiempo. Pero cuando entendemos que el tiempo no es de nosotros, que si no es de Dios, entonces caemos en cuenta de que Dios está calibrando nuestro tiempo, y quiere que usemos nuestro tiempo, que es corto en esta vida, porque es bastante corto, lo usemos sabiamente. O sea, que usemos el tiempo como debe ser. Entonces, yo no digo que nunca descansemos. Hay tiempo para dormir. Porque hay tiempo para todo. Y el Señor quiere también que reposemos, que descansemos. Por eso Él dice, trabajen seis días y un día descanse. ¿Ven? Nosotros descansamos el día del Señor, para la gloria. Pero, ¿cómo descansamos? Venimos a Él con toda gratitud, con todo amor, a recuperar las fuerzas para seguir adelante. Porque solo el Señor nos da la fuerza y nos hace sabios. Y su poder está, el poder de Dios está en nosotros cuando obedecemos, cuando le ponemos atención a Él. Gloria a Dios. Bueno, seguimos adelante con la bondad, que está en Proverbios 3.3. Nunca se aparte, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Átalas a tu cuello. Escríbelas. En la tabla de tu corazón. En la tabla de tu corazón. O sea, que yo voy, yo hago mis notas. O sea, no entra en mi mente y pasa y sale al otro lado y yo me olvido de eso. No, no, no. Yo la ato a mi corazón. Yo, todo lo que diga Dios, para mí es ley. Para mí es palabra. Para mí es beneficio. Para mí es cosas buenas. Amén. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Ahora, con la riqueza 11.4. Proverbios 11.4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Amén. Siempre buscando la justicia de Dios, seremos ricos en su conocimiento. Seremos ricos en todo lo que Dios dice, porque es beneficio. Beneficio. Él nos quiere beneficiar, nos quiere bendecir. Ahora, acerca del orgullo. Proverbios 27.1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Sí. A veces somos orgullosos y nos creemos que somos los que hacemos las cosas, pero lo más sabio es dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque cuando hacemos eso, se va a hacer lo que Dios quiere que se haga, y entramos en obediencia, y no somos orgullosos, porque no lo hago yo, lo hizo Él, la gloria es para Él. Nosotros somos solamente como vasos que debemos dejarnos moldear para que el Señor trabaje y lleve, llevemos su palabra y su gloria para que otros lo vean. Por cierto, anoche estaba pensando, o alguien decía, ¿qué quieres tú que piensen de ti cuando tú te mueras? ¿Le vas a hacer falta a la gente? Ojalá alguien dijera de nosotros algún día, ¿verdad? Mira, wow, mira, fue un cristiano que trató de vivir a la manera de Dios, obedeciéndole, buscando humildemente, buscando la palabra, dándole la gloria a Dios, gloria al Señor, que así sea, ¿verdad? Así queremos ser recordados todos nosotros, como unos siervos inútiles, porque hicimos lo que nos tocó hacer. Un nobody. Un nobody. ¿Verdad? Acerca del enojo, Proverbios 29.11. El necio da rienda suelta toda su ira, va a ser sabio, al fin la sosiega. Sí. O sea, tenemos que cuidar la ira, no podemos estarnos enojando por cosas así, porque si nos enojamos, quiere decir que no andamos en paz. Porque en todo nos molesta, o sea, algo no está bien. La pereza, el número 10, y terminamos la relación del hombre consigo mismo. Proverbios 13.4. Proverbios 13.4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ajá. Está muy bueno ese, ¿verdad? Está muy bueno ese, ¿verdad? O sea, porque aquí también uno puede tener diligencia con las cosas de este mundo, pero si mi mente está concentrada en las cosas de Dios, yo voy a tener diligencia con las cosas de Dios y voy a prosperar. Y es que no me queda otra, porque el Señor está conmigo. Me aparto del Señor y ahí sí tengo problemas. Pero estoy con el Señor, todo funciona bien y estoy contento y alegre. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos permite participar en su reino desde ahora. Ahora hablemos de la relación del hombre con otros, acerca del amor, de su amor. Proverbios 8.17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Bueno, ahí está, ¿verdad? Eso también lo podemos conseguir en Juan 14, de 21 al 24, o Primera de Samuel 2.30, si quisiéramos, ¿verdad? Pero nada más tómenlo ahí, anótenlo y búsquenlo, si quieren seguir, acerca de las amistades, sus amigos, la relación de los hombres con otros. Proverbios 17.17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Sí, también hay otros versículos que tienen que ver con eso, como Segunda de Samuel 1.26. Sus enemigos, número 3, Proverbios 19.27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te dejan divagar de las razones de sabiduría. Que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Deja, hijo mío, de atender a la reprensión. Y te apartarás de los buenos consejos. O sea, cuando uno deja, alguien lo reprime a uno, a uno no le gusta porque es orgulloso, entonces uno deja de atender a esos buenos consejos. ¿Y qué le va a pasar a uno? Se aparta de los buenos consejos. De los buenos consejos. Y por uno ser majadero, porque a uno no le guste, ¿verdad? Orgulloso. Orgulloso. Y entonces, esta sería una exhortación para dejar de llevar una vida incongruente. O sea, en nuestra vida, no es perfecta, porque no puede ser perfecta. En el sentido de que, si no hemos renovado nuestra mente, no podemos estar caminando bien con el Señor. Entonces, tenemos que venir a la palabra, a la palabra y estudiarla y leerla y atesorarla en nuestros corazones para que nuestra vida tenga su debido camino como Dios quiere que caminemos. Bueno, seguimos con la veracidad. Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahí está. O sea, busca las cosas que valen la pena en esta vida. No pierdas tu tiempo en cosas. Mira, el pasado, lo que pasó, pasó. Lo que sabías, sabías. Eso tienes, nueva criatura, nueva persona, nuevo nacimiento. Hay nuevas cosas. Hay que aprender, hay que aprender también a dejar el chisme. Que es el tema número 5. Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. O sea, cuidando la lengua, no metiéndose en cosas que no son, que le traen problemas a uno. Porque el chisme trae problemas. Yo no, no, el chisme no edifica a nadie. Destruye. Destruye, más bien. Y ahora tenemos que también saber cómo es nuestra relación como padre, como un padre. Proverbios 20, 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Amén. Como una madre, Proverbios 31, del 10 al 31, pero vamos a leerlo del 10 al 15, más o menos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Ok, dijimos del 10 al 15, ¿no? Ajá. 31, del 10 al 15. Bueno, para la gloria de Dios, como hijos, Proverbios 3, del 1 al 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca sea parte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Puros consejos buenos para los hijos, para los padres. ¿Cómo educar ahora a los hijos? Proverbios 4, del 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos, para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Entonces ya terminamos con el último tema, que es el, cómo al disciplinar los hijos. Proverbio 22.6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Gloria al Señor. O sea, hermanos, si estudiamos todos estos versículos de Proverbio, el libro de Proverbios, tiene consejos para todos nosotros. Tiene refranes, como dice, pero también consejos que son valiosos para cómo dirigir nuestra vida. Cómo es nuestra relación, o cómo debe ser nuestra relación de hombre con Dios. Cómo debe ser nuestra relación con nosotros mismos, consigo mismos. Y cómo debe ser la relación del hombre con otros, con el prójimo. Amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que les haya gustado este estudio. Este estudio es para compartirlo con otros miembros de la familia, de su familia y amigos. Les recomendamos, si es posible, si está a su alcance, que pueda compartir estos videos, que tienen riqueza para nuestro comportamiento como hijos de Dios, y como hombres, que estamos aquí en esta vida temporal. Que el Señor los bendiga grandemente. Les deseamos siempre lo mejor. Estamos siempre a sus órdenes. Escríbanos si tienen algún tema que desea escuchar. Estamos disponibles para aprender más de la palabra de Dios. Porque aprendemos juntos. No solamente usted, pero nosotros también. Porque nos fuerza a buscar temas que pueden enriquecernos a todos los hijos de Dios. Gloria le damos al Señor. Le damos la honra que Él se merece. Y le bendecimos. Y nos vemos en una próxima. Y esto termina esta parte de lo que llamamos las relaciones de los hombres. Los tres tipos de relaciones. Acuérdense, la relación del hombre con Dios, consigo mismo, y la relación con otros. En el nombre de Jesús nos despedimos. Y bendiciones, amados hermanos. Hasta la vista. Hasta luego. Nos vemos pronto. Amén.